Hola, bienvenidos otra vez al podcast de Metaflight, aquí Tito, me acompaña Pnews, vamos a hablar del Left Behind, espérate que termine y luego saludas, ¿no? Por favor. Por favor, y bueno, ya perdí un poco lo que iba a decir, el típico, bueno hagamos el spam, hagamos el spam, YouTube, Amazon, Spotify, iVoox y Apple, ya saben estamos en todos lados y en YouTube seguimos con imágenes, la reseña del capítulo, es capítulo número 7, creo, sí, 7, 7, Left Behind, al final sí acertamos y sí llegó por fin el capítulo de Left Behind, ¿eh? Sabíamos que iba a pasar, pues es verdad que dudamos un momento porque estaba tardando en salir. Teníamos hype, ¿eh? Nosotros por este capítulo. Así es, pero bueno, antes de empezar, ¿tú querías esto leer? Ah, sí, quería que agradece. Quería agradecer los comentarios que ha habido y bueno, quería en primicia que a ver si los quieres contestar, comentarios. Depende, si valen la pena contestarlos, sí, si no, no. Bueno, no sé. Son todos muy en línea, ¿eh? Te digo, todos hacen referencia al último capítulo, el capítulo 6. Ok. Dicen, por favor, evitad mencionar la política. En todos los podcasts mencionáis politiqueos. No queremos podcasts ideológicos, tanto de uno como de otro lado. Queremos un podcast limpio de críticas, por favor. No en todos hay eso. Además que explícitamente hemos dicho que solo lo haremos cuando el capítulo en sí sí tiene política. Y el usuario es Rob Stark. Acto seguido, vuelve él a decir. Basura sois vosotros al decir esas chorradas con el género, el sexo, la raza, sois muy rancios. Y ahí otro usuario le responde. A ver. A ver, espérate. Me dice. Eres un pesado. Y al final, ese mismo usuario dice. A ver. Perdón, tenía razón. No he durado ni 15 minutos. Rancios de cojones. Me interesa la serie, no las ideas políticas. No las ideas políticas que tengáis, y menos si son esas. Ah, o sea que sí te interesa la política. Lo que pasa es que tú quieres que seamos progresistas. Como el mensaje de la serie que te gusta. Ese problema de esta gente, que piensan que sus opiniones son la realidad. Hemos hablado de esto mil veces. Que piensan que sus opiniones no son política. Son simples verdades absolutas. En cambio, y hay que... En fin. No, no vale la pena. Él no ha argumentado por qué somos rancios. Yo para qué le voy a explicar nada a él. Sí, ya está. Y básicamente era eso. Ok. Pues nada. Pues nada, chicos. Ya has visto que... No debes puro pesar el ad hominem, ya está. Ya has visto qué clase de oyentes hay. No, hombre, no. De comentaristas. Para que se enfaden un poco más. Sí. Y bueno, hoy quizás también se enojen un poco conmigo los oyentes de iVox. Porque mi opinión de este capítulo es que me la pela. Fin. Eso es todo lo que tengo que decir del capítulo. Ya está. Dale, Finius. ¿Tú qué piensas? En este capítulo podemos decir varias cosas. Podemos decir, mira, lo estábamos esperando porque a mí el DLC la verdad que estaba bien. Pero ahora hablaremos de las diferencias del juego con la serie. Y no de las diferencias del capítulo en sí con el juego. Pero el episodio es bastante fiel a lo que pasa en el DLC. De hecho, puede que sea de los más fieles en toda la serie. Sí. Pero la trama, lo que dices tú, me la suda, man. No aporta nada. No aporta nada el capítulo. Es como el capítulo 3. Aporte a la trama, cero. Ya. Porque todo Eli, el personaje ya está construido. Este capítulo no aporta nada a su personaje. Entonces, si acaso que veas el momento en el que le mordieron, que es justo lo que más pierde con respecto al DLC. En el DLC había una mega persecución. Y aquí es simplemente un bicho el que las muerde a las dos. Y ya está. En el DLC, en el videojuego. Pues eso, más espectacular. Aquí les puedes dar un poco más de profundidad a los personajes. Diálogos entre ellas. Pero como no te van a aportar nada. Como una es un personaje que no sale. Y de la otra ya hemos tenido seis horas. Bueno, seis no. Quita el capítulo 3. Pero has tenido más de tres horas de ella fácilmente. Desarrollándola y viendo todo. Sobra un poco este tipo de capítulo. No sé. Sí. Y fíjate que hablamos de él desde hace tiempo. Pero es que no aporta nada. Claro. Una cosa es que en el juego sea un DLC. Claro, claro. Pero en adaptación no puede ser un simple DLC. Y es lo que se siente como filler. Esto lo ves en un anime y dirías que es un filler. Sí, relleno. Puro relleno, puro relleno. Puro relleno totalmente. DLC de la serie. Y en una serie no se puede. No se puede hacer un DLC en una serie. O un videojuego. Lo que quieras. Eso es. En el juego está bien porque dices. Me he pasado el juego. Claro. Y te dicen. Pues mira, tenemos esta historia adicional. Y tú te la actúas con el juego. Un par de horitas y dices. Ah, pues mira. Pues bien. Pero aquí dices. ¿Para qué está este capítulo? Demonios. Ya. Ok. Perfecto. Pues ya está. Ya está. Hay que rellenar espacio. Así que hablemos de... Fíjate que... El señor de los anillos. Al principio del capítulo pensaba que iban a poner a... A Ridley Blanca, ¿eh? Sabes que yo también. Sí. Digo, a que lo van a hacer. Sí. Pues no. Yo dije. Oye, la lógica todo ese rato es que a todos los personajes secundarios se les cambia la raza. Pero no, no, no. Ella como ya es diversa. Claro. Se le deja diversa. No pasa nada. Bueno, gente. ¿Qué opinan de las nuevas películas del señor de los anillos? Hablemos de eso. Pues que están bien, ¿no? Se confirmó. Se confirmó. Finis, tú que eres mega fan. Mega fan. Espero que vayan en la línea de la trilogía, ¿no? De Peter. No han dicho ni siquiera de qué van, ¿no? No, pero... Solo anunciar que lo hacen. Pero queremos entender o suponer que van a ser situadas cronológicamente antes de la guerra del anillo, ¿no? Serán de la segunda edad, tercera edad, pero antes de que se forme la comunidad del anillo, todos los sucesos de las pelis. Disculpo 100% al maldito Jeff Bezos de esto. Bueno. Fíjate que ellos nunca se habrían atrevido a tocar la trilogía perfecta si no llega a ser por esto. Habrán dicho, no, 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 hay que aplastar de anillos de poder. No vamos a ser los únicos aquí, no haciendo más adaptaciones, ¿sabes? Y qué miedo me da, man. Qué miedo me da que este de Warner se pongan a inventar cosas. Gandalf transexual, Frodo negro, ¿sabes? No sé. Sí, sí, sí. Suena mal, así dicho, ¿eh? Suena mal. Porque como ya lo tenemos tan metido... Sí, claro. Menos mal, mira, yo solo voy a decir esto, menos mal que esta trilogía se hizo en ese momento. Se hizo en el 99, la empezaron a hacer, creo que fue. 2001, ¿no? Eso es cuando salió. Ah, grabarla, dices. Sí. Vale, sí, sí. Menos mal que se empezó a hacer en esa época, antes de que el mundo se volviese loco, con la corrección política, antes de que todas las películas se graben en una habitación enorme con una pantalla verde enorme, y el McKellen ya tiene algo que decir sobre eso, y es una, de verdad, es como que un arte que se ha perdido. Y Anillos del Poder, ya hemos visto cómo puede salir muy, muy mal. Si alguien no lo ha visto, ahí tenemos la playlist de las reseñas que hicimos y ya, Dios mío. Enlazando un poco Anillos del Poder con Last of Us, también en el capítulo 7 he leído un poco, y la gente también se está preguntando que dónde está el presupuesto de Last of Us, porque la verdad que el capítulo no tiene gran cosa, ¿eh? Te vas ahí a un mall y te lo puedes grabar con cuatro durillos, pero creo que tiene 18 millones de dólares de presupuesto. Me duele tener esta actitud porque me hace sentir hasta hipócrita, dices. Tiene que ser la adaptación más fiel de todos los tiempos, pero cuando lo haces así, no es bueno. O sea, que tampoco es bueno. O sea, estás entre inventarte cosas raras y la ponemos a parir, como hemos hecho, pero luego cuando se cide a 100%, no aporta nada tampoco. Y ahí está, y ahí está el kit de la cuestión de por qué es tan difícil adaptar videojuegos. Porque, como dije antes, tú interactúas con el videojuego, con la película no, o con la serie no. Entonces la serie tiene que tener estos giros, como siempre hablamos, cosas pasando. El videojuego no. El videojuego, las cinemáticas y el guión están ahí porque se espera que haya algo ahí. O sea, ya lo dijo el creador de Doom, no me acuerdo de su nombre, pero él tiene la frase esta que me encanta de que, oye, las cinemáticas y los videojuegos son como los guiones en el porno. O sea, ya está. O sea, están ahí porque... ¿Por qué están follando estos dos? Hideo Kojima le odiará a este tipo, ¿no? Ya. Pero... Claro, lo que pasa es que Hideo Kojima quería ser cineasta. Sí, él es un cineasta... Sí, frustrado. Sí, frustrado, eso es. Y bueno, el libro de Ellie, sus chistes, no sé si te acordabas de uno, si querías contar algún chiste de Ellie. No, me acuerdo del que decía el de... ¿Por qué se emborrachó el ordenador, no? O la pantalla, le dice. ¿Por qué se emborrachó la pantalla? Y le dice, picos... Porque se ha tomado los screenshots. Y no lo pillan porque no saben que es un screenshot. Es que ni lo vi en... Ah, ellas no lo pillan, sí. Ni lo vi subtitulado. No sé cómo lo subtitulan en español. Pero... Ese, bueno, está medio así. Vale. Pues ya está. Como son todos. Sí, diré que... Lo que es el DLC del juego me gustó. Es verdad que cuando a las dos les muerden y tal, y van a morir... Sí, es verdad que es un poco triste. Te llega al corazón. Y ya está lo así positivo que digo, pero... Bueno, es que ya está, gente. Lo siento, somos así. O sea... Hay gente que le vale capítulos como el 3 y como este de nada. De con tal de que sea como el videojuego y con tal de que tenga un mensaje aquí de gente que se ama... Ya les vale. Aquí Finius y yo somos gente de historias y de desarrollo. No solamente de cosas aquí, gente hablando. Gente jugando en el molde. También se está empezando a dar cuenta del patrón de la serie. Esta serie está incidiendo mucho en... A pesar de que el mundo se haya ido a la mierda, puede haber historias de amor... Pero, como el mundo es una mierda, acaban todas mal. Sí. Todas las historias acaban fatal siempre. Es como siempre esta serie te tiene que dar el drama al final. Sí, se quieren mucho, pero les muerden a las dos. Y una sobrevive y la otra muere. Y Frank se pegó un tiro. Bueno, no sé, suicidaron los dos porque se querían. Y pues nada. Siempre esta serie con sus dramas al final de los capítulos. Mira, yo y Laura la han apuñalado. Ahora... Bueno, al final es lo que pasa en el juego, pero... No sé, chico. Sí. Ya lo siguiente. Ver que hacen con los caníbales. Sí, hay una historia de amor entre caníbales, no sé. Y ya está. Hombre, en The Walking Dead ya tenemos... ¿Esto fue la temporada 5 de The Walking Dead? Si no me equivoco. No sé por qué estoy hablando como un chileno. ¿De pronto? Pero sí. Ya está, ya está. Iba a decir algo... No he acabado la reseña porque iba a decir algo... Y se movió. Y era alto point. Encima. ¿De Last of Us o del Señor de los Anillos? No, de... De justo de este capítulo. De... De que... No me gusta solamente ver gente así en plan... Haciendo cosas. O sea, yo prefiero que sirva para algo... O sea, yo... Que las cosas que... Que el guión... Que las cosas que sucedan en pantalla... Sean para... Que la trama vaya a algún sitio. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Se entiende? Este capítulo... Debió haber sido... El capítulo 3. Sí. Al introducir al personaje de... Claro. O lo que habéis dicho del desarrollo. O que la Ellie... Antes de la mordida... Tenga una personalidad distinta. Ya sé que en el videojuego es igual... Ok, esta es tu oportunidad para hacerlo distinto al videojuego. Porque si no... Ya estamos viendo a la misma Ellie... Con su personalidad de... Ya sabes... Carácter fuerte... Grosera... Entonces no ha habido ningún cambio en realidad. Sí, lo único que te aporta... No ha habido un desarrollo... Y hicimos un flashback. Entonces... Me aburro. Lo único que te aporta es... Ver que es lesbiana. Exacto. Ya está. Como mucho... Pero... Sí. Cosa que no nos parece mal en este canal, eh. Porque sé... Para... Sé que Rob Stark... Lo más seguro es que si ha escuchado todos nuestros podcasts hasta ahora... Va a escuchar este. Y no nos parece mal que la gente sea lesbiana. Dijo que se iba a desuscribir, pero... Bueno, sí, sí, sí. Lo pongo en cuarentena, eh. Ok. Un saludo, Rob. Eres un grande. Exacto. Porque bueno... Luego ya la gente se mata a sus propias películas. Y... Ya está. Iba a hablar de Resident Evil 4. Un poquito. Habla. Pero... ¿Qué te parece que haya sigilo en Resident Evil 4? En principio... Yo no lo hubiese puesto, pero... A ver... A ver qué tal... Con el mando en las manos, ¿no? Yo no lo habría puesto. Tú no lo habrías puesto. No lo habría puesto. Si bien es verdad... Si bien es verdad que en un juego de... Es que es de acción. Es que es de acción. En un juego de acción, no. Pero en un juego con zombies, me pega. ¿Qué carajos zombies? Ah, bueno. De infectados. De plagas. Sí. Puede que pegue. Lo que pasa es que en Resi... No va mucho con el estilo del juego. No. Y han dicho... Los directores del juego han dicho... Que... Va a haber partes... Donde... Las pantallas las vas a poder hacer en plan Rambo... O en plan sigilo. Ah, bueno. Y eso a mí... No sé. No te gusta, ¿no? No sé qué pensé. Es como dijiste. O sea, no... Sin verlo, sin tenerlo en las manos... No sé. Pero a priori... No me gusta nada. Por supuesto que es esta mierda. Splinter... O sea, como... Metal Gear. Y el... Sombras de Mordor. También. Claro. Lo puedes hacer a lo bestial o sigilo. Claro. Porque estamos aquí mezclando cosas. Resi 4 es Resi 4. Es un third-person shooter. Ya está. Encima es de los mejores de todos los tiempos. No entiendo esto de... Sí. El ejemplo de juego de acción. Ejemplo de juego de acción... Este. Por excelencia. Sí. Ese güey... El Gears of War. El que ponen siempre aquí de los que revolucionaron la cámara al hombro. Pero bueno. Vamos cerrando ya. Bueno. Adiós. Hasta luego.